Música Hoy voy a armar un terrario de acrílico que es un pequeño ecosistema que busca imitar las condiciones naturales del medio ambiente. Los elementos que voy a utilizar son un terrario de acrílico, una capa de piedras para drenaje, carbón activado para ayudar a mantener purificado el ecosistema, sustrato, musgo japonés del género raccomitrium japonicum, dos tilancias que son plantas aéreas y piedras como elemento decorativo. El musgo que voy a usar me lo trajo recientemente de Japón mi amiga y colega Carolina Ito. Antes de incorporarlo al terrario lo voy a hidratar en un recipiente con agua. En caso de no contar con este tipo de musgo podemos utilizar otras variedades. Música Ahora vamos a preparar el terrario. Colocamos la piedra, el carbón activado, el sustrato y el musgo. Música Luego agregamos las tilancias y las piedras decorativas. Música Finalmente rociamos para hidratar. Este es nuestro terrario terminado. Recuerden ubicarlo en un sector donde no reciba los rayos directos del sol. Puede ser en una galería, en un porch o en un balcón. Espero que les haya gustado nuestro video. Cualquier duda no dejen de contactarnos. Música 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 Música